¿Cómo te imaginás a Madre Yvonne? Alegre. Eh, muy buena. Y no sé, para eso vine, no, pero, tá. ¿Vos cómo te lo imaginás? Como una persona especial, diferente. Yo ya la conozco. Es buena dulzura. Es bien simpática, es. Como alguien solidario, así, que le interesa la juventud y esas cosas. ¿Y qué más? Es linda. ¿Es linda? Es linda. ¿Va? 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 ¿Va?